El 10 de julio del 2005, el Nacional vencía 4-0 a Sociedad Deportiva Aucas en el Estadio Olímpico Atahualpa por los play-offs de la apertura de ese año. Los tantos de este encuentro los marcaron Cristian Lara, Cleber Chalá, Félix Borja y Pedro Quiñones, todos en el segundo tiempo. Guardia, by, gol, 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 gol. Gol. El Nacional. Borja la bajó y dijo el Diablito. Tome y aló entre y se marca la primera, minuto 7. Guardia para Chalá, Chalá tiró, gol, 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 gol. gol el nacional que toque que fútbol Borja Chalá Chalá Borja Chalá y adentro adentro señores se marca la segunda y esto se liquide de la Tahuallpa gol y el remate cuando ingresó a Félix Borja gol del nacional esto está siendo liquidado el auca está muerto señoras y señores un córner Félix Borja que aparece la pelota está con el jugador Omar Lacazú del centro golazo que golazo me voy al estadio vamos ya para que más que golazo gol el nacional Taquito de Borja a tomar de Jesús y su lindo centro y de volea un golazo y se marca la cuarta en el partido corría 2005 la red atrapados por el fútbol 102.1